Actualmente estamos tomando un curso, mis compañeras y yo, para maquinista operario, donde se nos brindan conocimientos para poder operar una unidad extintora. El estar atrás del volante no es nada más llegar al servicio, hay que saber cómo funciona tu unidad. Nos va a abrir muchas posibilidades aquí dentro de este trabajo. Es muy importante a la hora de una emergencia dar una rápida respuesta. Y es algo muy emocionante que ahora se nos esté permitiendo a nosotras como mujeres el poder ser conductoras de un camión de bomberos. Hemos aprendido a lo largo de la historia de los camiones de bomberos, desde los inicios hasta ahora, siempre buscando las mejoras para dar una respuesta rápida a las emergencias. Y esto es algo que nos va a impulsar de gran manera en nuestra carrera como bomberos, el poder manejar una bombera, el poder atender emergencias de manera eficaz. El que se nos dé la oportunidad de incluirnos en algo que decían o que se decía que nada más era para ellos, pues es muy importante porque ahora sí que vamos un pasito adelante con aquello de la equidad entre hombre y mujer, que no nada más ellos pueden hacerlo, nosotros también podemos.